¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos aquí con varios más fútbol y bueno, no sé contra quién jugaba. Luigi, vale, Peach no es problema porque nos iba a la primera, pero ahora se ha quedado en tercer lugar. Ahí está. Este me ha puesto 3 con 6 puntos y el que más cercano sigue es nuestro amigo Luigi. Así que hay que tenerlo vigilado, bien de cerca, ¿eh? Ojo cuidado, hay que tener ojo cuidado, ojo cuidado, Felipe. Bien, encima jugamos en el cráter, perfecto. Oye, me he dado cuenta que nunca saco yo esto, esto, porque ¿a qué se debe? O sea, que soy bueno, pero tampoco soy, vamos, una excepción, una leyenda, un balón de oro, se podría decir. ¿Vale? Uf, tío, se la he esquivado, tío, ya está, paso a Daisy. Ojo, cuidado. Madre mía, ¿dónde he visto el gol? He visto ya la pelota, pero vamos, en mi portería. ¿Vamos ahí? Ahí la lían, ahí la lían, ahí la lían. Uf, rebote. Me cago en la más salada, tío. Empotrao, ahí está, empotralo. Vamos ahí. Que no se diga, hermano Martillo, vosotros dar caña. Vamos, vamos. Daisy, es tu oportunidad, it's your change. ¡Placa! Es que metió un grito de guerra que... ¡Hasta luego! Perfecto. Vamos para allá. Seguimos. Ojo, cuidado. Vale, entonces vamos a ver cómo quedan ahora después de este partido, cómo van quedando los equipos. ¿Contra quién nos podemos permitir el lujo de perder y contra quién no? ¿Vale? Ojo. Ahí va. Mira cómo no queréis coger el baloncete, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hole! ¡Vamos! ¿Dos cojones? Sí, señor. Ojo. Ojo, ojo. Vamos ahí. Balón alto. Ojo. Ahí está. Tomar por culo a pitch. ¿Vale? ¿Croco? Ahí está, ahí está. ¡Uf! Casi, tío. Me cago en la marshala. Vale. Bombaca. Oye, no. Platanacos. Yo creía que la bomba era mía. Ojo. Cuidado. Se lo hemos dejado solos. Lo hemos dejado... Buena, Croco. Buena. Vamos ahí, vamos ahí. Alguien que se cruce. ¡Vamos! ¡Qué cabeza! Y esa cabeza vale millones. Toma bombaca. Pásala, pásala. Toma bombaca. Mira, mira, mira. Eso es gol. Cuidado. La lía, ¿eh? La lía. La ha liado, la ha liado. La ha liado, pero paso mal. ¡Uf! De gol es que... Cago en... Toma. Ahí, congelaos estos cabrones. Bien, buenísima. Buenísima. El primer partido ya ganado. Bueno, la segunda parte me refiero. A ver cómo quedan las clasificatorias y contra quién jugamos. Que creo que es lo más importante ahora mismo. Vamos contra Yoshi. Así que podemos permitirnos perder. Yoshi va a los últimos. Va el último Yoshi. Este lo perdemos, ¿vale, chicos? No pasa nada. Contra quién? No hay que perder ahora mismo. Es contra Luigi. Que es el que está ganando, ¿eh? Ojo, cuidado. Que nos pisa los talones. Vale. Nada, este abandonamos. Sí. Más que nada lo hago porque dé tiempo. ¿Vale? Porque quedan muchos partidos por delante y no sé yo si darán tiempo, pero bueno. Nos ha pillado Luigi. Tenemos que jugar contra él. Bien, Daisy contra Luigi. Este es partido importante. Por lo tanto, vamos a sacar tres puntos nosotros. Y este no. O sea, vamos a seguir en primera posición. Y entonces vamos a hacer dos partidos más o uno más. A ver si Luigi no avanza. Y si no avanza, perdemos otro. Y automáticamente hemos ganado, chicos. Así que perfecto. Vamos, hoy en el cráter va a estallar esto. Hoy estalla. Vamos para allá. El primer gol de la tarde. Está cerca, ¿eh? Mierda, me dan dos setas de mierda. Ojo. No, ese tiro no quería hacerlo, tío. Ojo. Vamos. ¿Alguien por medio de Easy? Cago en la marsala. Qué mal me ha salido el pase ese. Vamos, vamos. Que a Luigi hay que darle caña. Pase alto. Ojo. Vale, tenemos aquí placa. Cógela, cógela. Chútale. Buenísima. Tírale. Chútale. Buenísima. Cuidado, banana. Ahí está. Vamos. Buena esa, buena esa. Vamos, vamos. ¿Alguien al centro? Easy. Chilena. Chilena o vaselina. Yo es que ya no me acuerdo. Pero está muy guapo. Ojo, ojo. Vale, vale. El pase. No. Buenísima. Chútale. Uf, tío. Suerte que tiene Luigi. Hay que ganarle, eh. O sea, eso tenerlo muy presente que hay que ganar al ca... Hay que ganarle. Vale. Vamos, Daisy. Con Daisy la princesa es súper fácil. Es súper fácil. Vaya rosco se va a comer. Ale. Increíble, tío. Vale, vamos. Bien, Daisy. Tírale. Buenísima. Buenísima. Vale, vale. Centro. Uf. Vale, tenemos... Tenemos varias conchas. Tenemos dos tipos de concha. La que persigue. O sea, la buena. Y la que va a su marcha. Buenísima. Ha pegado en el larguero y ha rebotado para dentro. Buenísima. Vale, el turbo. Uy, va. Ha ido muy rápido eso. Pásale. ¿Va a salir? Bueno. Un aplauso, Felipe. Un aplauso. Cuidado que se escapaba Luigi. Si se escapa Luigi, la tenemos... Vamos, liada, pero hasta el mes que viene. Hay que ganarle. Nada, nada. Teniendo bananas. ¡Upa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué los cojones? Este no lo ganas, Luigi. Este no lo ganas. No te preocupes. Ojo. Hay que evitar. A toda costa ya que se acerque. Vamos. Buenísima. ¡Uuuh! ¡Uh, uh, uh! Vaya golazo, tú. Vale. Estamos pegando la... Un palizusco del siglo. Ahí está. Vamos a aguantar... ¡Uh! Ya no. Es la pasa. Vale. Nada, nada. Sácala de ahí. Buenísima. La he pegado en la cabeza. ¡Alguien pa'l centre! ¡Alguien pa'l centre! ¡Bien, chicos! Pues nada. Seguimos ahora mismo en primer lugar. Perfecto. A ver, entonces. ¿Quién nos va a seguir ahora más de cerca? Aparte de Luigi... Vale. Tampoco es gran preocupación. Tampoco hay que preocuparse mucho. Jugamos contra Donkey Kong. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo, ¿eh? Vamos a jugarlo. ¡Uf! Esto está que arde, ¿eh? Venga, venga. Me mola mucho, ¿eh? Porque cada equipo tiene su equipación. Y no sé. Mola, mola. Mola que cada uno tenga su equipación. Sus rolletes, sus colores. Lo que pasa es que no me gusta que, por ejemplo, Josh y Luigi compartan ese verde. Podrían hacerlo un poco, porque yo me... Un poco más oscuro, más claro. Cuidado, mono. Que quiere venganza por la anterior paliza. ¡Ojo! ¡Ojo al golazo del siglo! Eso es lo que nunca me había salido, tío. Y me ha salido por fin grabando. Perfecto. Hostia, me derogaba el balón. ¡Cuida al mono! ¡Cuida al mono! Se puñó... No sé cómo... ¿Dónde se infló la bola, tú? ¡Ojo! ¡Buenísima! ¡Qué grande! Empieza, empieza... Empieza ya a asimilarse a Wario, ¿eh? ¡Ojo! ¿Vale? ¡Trabuco! ¡Placa! Una buena parada, mortero. Vale. Crocodile. Que no se le puede. ¡Vamos para arriba, chicos! ¡Vivo! Placa. Pantano. Voy a con Bowser. Cuidado. Cuidado. No, lo dejo tonto. Aprovechamos, mono. Estaba claro. No le ha liado a Bowser, ¿eh? Vale. Golden Kick-On. ¡Pumba! Una polla. Te va a escapar tú con el balón puto mono. Solo no faltaba eso. ¡Ojo! ¡Ojo al mono! Apoya el mono. ¡Placa! Que se va el mono. Que no te va, mono. Que no te va, que no te ha sido. Vale. Ese pase. Es un gol. ¡Premote! ¡Mono! ¡Tío! ¿Cómo puede ser? ¡Qué mala suerte! ¡Toca, toca! ¡Vamos! ¡Otro gol! Ahí tenemos dos conchas rojas. Estas que persiguen. ¡Ojo! Toma una. ¡Uf! Y encima explota. Explótame, explótame, explótame. ¡Toma! Explótame, explótame el corazón. Cuidado. ¡Ojo! Vale, vale. ¡Avánzale! ¡Uf! Los movimientos rápidos son los más decisivos. Los menos certeros también es verdad. Pero, ¡ojo! ¡Ojo la concha roja! ¡Buena parada, Croco! ¡Cuidado! Tengo bananas. Tengo tres bananas. ¡Ojo el mono, eh! Pues, se puede escapar el mono. Vale, ya no se escapa. Vale, buenísima. ¡Vamos! ¡Uf! Toma, Panenes. ¡Uh, uh! ¡Trabuco! ¡Buena! ¡Qué parada, tío! ¡Qué buena parada! ¡Ojo! ¡Que recibe el mono! ¡Ojo el mono! Vale, vale. Bien, chicos. ¿Otro que ganamos? Vamos a ver qué tal el siguiente partido. Bueno, qué tal no. A ver, ¿contra quién jugamos? ¿Y cómo van las clasificaciones? Ojalá que haya perdido el tonto de Luigi. Perdón por decirle tonto, pero ojalá que haya perdido porque es el que nos chafa los... Buah, tío. Es que lo tenemos ahí. Mario es un parguelete. Contra Mario yo creo que podemos ganar. Hostia, creo que se ve un poco descolorido. A ver. Ahí está. Ahora se tiene que ver mejor. Creo que estaba perdiendo el color de la imagen. Digo, ¿what? Y no sé por qué era. A ver, un segundo. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Hostia, no sé si lo habréis visto un poco menos colorido. Hasta que le toco yo. Si es así, lo siento, ¿eh? ¿Vamos? Vale. Podríamos perder contra Mario. Podríamos. Yo creo. Vale. Cuidado. Sacamos bola. Luigi no está perdiendo, ¿eh? Que coste en acta. ¿Vale? Cuidado con los Birdo. Mario, Mario, te la estaba pidiendo, ¿ves? Vale. Daisy. No, hombre, no. Buenísima. Buenísima. Tenemos bomba. Daisy. No. Buena, buena, buena. Pásala. Daisy. Bomba. ¿Trabuco? Bueno. Uno está en cuenca, así que no hacemos nada. ¡Oh! Nada, nada. Retiro lo dicho. Yo creía que no marcábamos. Buenísima. Vamos. Cuidado con Mario, que tiene objetos ahora. Placa. Pase ahí. ¡Pum! Buena, buena. Ojo. Ojo. Ojo, Mario. Ojo, Mario. Vale. Le cortamos las alas. Buenísima. Buenísima. Toma eso para ti. Cuidado. Me has quedado. ¡Cuidado, Mario! Vámonos. Corre. Placa. Buena, buena. Vamos. Cuidado. No, Mario, no. Dejad a Mario en paz. Ojo. Vale, 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 vale. Tiene estrella, ¿eh? Tiene estrella. Buenísima. Oh, no ha llegado. Bueno, la ha cortado, la ha cortado. Vamos, que pepino. Toma. No, no le ha dado. Uf. Mario, no. Buah, no ha hecho el trabuco. Va, me ha metido gol. Hay que aguantar la bola, ¿eh? Hay que aguantar la jodida bola. Mal. Mala marcha. Así no la vamos a aguantar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Bien! Perfecto. No me hay que aguantarla, pero hay que chutar también. ¡Vamos! Toma vaselina. Nada, ya nos despreocupamos. Ojo, vale. Tranquilamente. No. Bueno, aunque chute Mario y haga el chute especial y nos meta, pues tampoco hay de qué preocuparse. Cosa que no ha hecho. ¡Ojo al pase! ¡Uf! Cuidado con Birdo. Vale, ha pitado, ha pitado. Vale. Ahora, chicos, vamos a ver qué hacemos. Porque la última sí que la tengo que pasar a cámara rápida. Me va a aparecer a mí, ¿eh? Y eso me va a joder bastante, pero bueno. Último partidete. Es que Luigi nos chafa. Ah, no. Es Daisy contra Peach. Nada. Pues voy a jugarlo, ¿no? A ver cuánto dura. Bueno, es que, claro, si no lo juego y pierdo, posiblemente Luigi nos esté chafando los talones y nos toque jugar un partido extra. Vale, lo que voy a hacer. Voy a pasar a cámara rápida y lo demás lo dejo, ¿vale? Pasaré un minuto de partido, una cosa así, a cámara rápida y lo demás lo dejo. Para que nos dé tiempo. Vamos, vamos para allá. Vamos, vamos. Bueno, chicos. Madre mía. Bueno, sé que os he dicho un minuto, un minuto y medio. Pero bueno, al final me pasa más. Hemos hecho el camino. El camino. Hemos ganado la Supercopa. De hecho. Así que nada. No sé si lo estaréis viendo un poco a descolor, ¿vale? Porque no sé. Yo. Si es porque esto está algo, tío. No sé si ahora he cortado la grabación. Pero no sé si se ve un poco más descolorido. Yo creo que sí. Pero bueno, de todas maneras le soplaré y tal. Hasta aquí la copa, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludo. Ya hasta la próxima. Hasta la próxima.